Estamos muy contentos ahora dentro de pocos días, tenemos nuestra muestra de mitad de año de este ciclo electivo 2018, donde nos reunimos, nos encontramos y nos reencontramos con las familias, colegas, amigos, en una muestra de danza y música que va a ser este sábado 30, en las instalaciones del Atlético Boxing Club a las 3 de la tarde, así que bueno, para pasar una tarde maravillosa, mucha danza y música. Bueno, con algunos invitados, algunas actividades que van a sobresalir seguramente. Sí, bueno, como siempre, en nuestras muestras, en todas nuestras propuestas, van a estar presentes todos nuestros talleres de danzas clásicas, danzas folclóricas, tango, danzas contemporáneas, malambo, bombo, guitarra. Bueno, tenemos también la dicha de presentarles por primera vez un taller que se abrió en este ciclo electivo, un taller destinado solamente a mujeres, taller de malambo femenino. Así que bueno, va a ser su primera aparición en el escenario de estas hermosas bailarinas, que son bailarinas de la institución, pero se dedican en este taller puntualmente solo al malambo femenino. Y bueno, y sí tenemos algunos grupos y docentes invitados, amigos de acá de la institución. Tenemos un taller de bachata que va a participar, un grupo de danzas urbanas, hip hop, a cargo de la profesora Priscila Suárez, un taller de violín a cargo de Alejandro Garay, y una propuesta de un ex alumno de la institución, al cual queremos muchísimo, Matías Aravenas va a presentar malambo sureño y norteño. Bueno, buena oportunidad para pasar una linda jornada de sábado en familia, acercarse, bueno, y pasarla lindo sobre todo. Sí, así es, compartir con todo el plantel de la escuela, las familias, una tarde de mucha danza y mucha variedad de diferentes estilos, así que bueno, esa es la idea de que el público que asista esté entretenido, tenga una variedad de estilos, donde va a haber también variedad de atuendos, música, maquillaje, peinado. Bueno, va a ser una tarde maravillosa, tratamos de que la pasen lindo. ¿Cómo vienen siendo los preparativos internos en cada uno de los cursos, de los talleres? Bueno, muy intensos, porque hay muchísimos ensayos, preparación de vestuarios, correcciones de algunas cosas pequeñas, así que bueno, con muchas ganas, básicamente con mucho amor, dedicándole todo este tiempo al máximo para estar listos al sábado. ¿Las familias están, como siempre, acompañando seguramente? Sí, las familias están felices, chochas, esperando como nosotros, ansiosos este día, porque quieren ver a sus niños, nietos, sobrinos, arriba del escenario, disfrutando de la danza, de lo que ellos aman, ver la carita de alegría, de mostrar lo que ellos vienen aprendiendo. En estos meses no tantos, pero han adquirido muchos conocimientos, hay cuadros nuevos, tenemos un cuadro muy lindo que es en homenaje a los mineros de Río Turbio, así que bueno, los esperamos, los esperamos este sábado 30. ¿Tienen entradas en puertas, son gratuitas? Sí, va a haber una pequeña entrada, es a modo de colaboración, está a cargo de la Asociación Cooperadora de Padres, que está trabajando muchísimo, tienen pensado comprar equipamientos para la institución, así que bueno, es una ayuda que hacen acá en nuestra querida Escuela Provincial de Danzas.